Este es el camino más rápido. ¡Disparen a estos hijos de puta! ¡Tiene algo grande! ¡En la tierra! ¡Resisten! ¡Resisten! ¡Al cubierto! ¡Tomen el Pax 38! ¡Quieren civiles! ¡No disparen! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Arto eliminado! ¡Conten el fuego! ¡No se detengan! ¡Esta es una auténtica mierda! ¡No se detengan! ¡Avancen! ¡Muévete! ¡Vienen más refuerzos! ¡Sigamos! ¡Estamos avanzando! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar como dé lugar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Destruyen la artillería! ¡Artengan! ¡Atacando al F.A.C. ¡Germita! ¡Tenemos que entrar como dé lugar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Guerde! ¡Muévete! ¡Vuévete! ¡Avancen! Infantería enemiga Infantería enemiga Concentren fuego Infantería eliminada Nazi eliminado Concentren fuego ahí Me dieron Torreta eliminada Muévete soldado Ya casi entramos ¡Avante! ¡Mierda! ¡Son tanques! ¡Cabrón suertudo! ¡Contamos contigo! ¡Yo los cubro! ¡Yo los cubro! ¡Ah! ¡Qué hermoso tiro a la verga! ¡Cabrón suelo! ¡Pues tí, Misha! ¡Pues tí, Misha! ¡En contra! ¡Cabrón suelo! ¡Muy bien! Lucas, destruye a esos tanques. Como digas, jefe. Acabé con dos. Acabé con dos. Ve adelante. Iremos detrás de ti. Lo haré rápido. Yungo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!